Y ahora si Charly, llegó el momento de compartirles lo que nos dijeron varios conocedores de concursos de belleza y parte de la prensa internacional sobre este error. Entrevistamos a un grupo de Filipinas, estaba un grupo de Colombia, Héctor Joaquín, conocedor de concursos de belleza y también era un periodista español. Esto fue lo que nos dijeron. ¡Colombia! Estamos en shock, yo creo que va a ser un antes y un después en mis universos, esto nunca había ocurrido en el certamen. Aterrados, tres minutos duró Ariadna con la corona, estábamos felices que Colombia batía un récord, dos coronas en el mismo año y cuando empezamos a escuchar los gritos que no, 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 qué podía hacer nosotros, qué fue lo que pasó. Y cuando sale Paulina a quitarle la corona a Ariadna. Eso fue muy triste, eso fue muy, eso no se le hace a nadie, eso yo no se lo le decía a nadie. Paulina se notaba que estaba en la posición más incómoda del mundo, le hacía sí por detrás a Ariadna, como quien dice luego hablamos. Ariadna no entendía, la Filipina tampoco entendía, nadie entendía lo que estaba sucediendo. Pues muy, muy mal, muy mala onda, ¿no? O sea, se supone que ya si ya se lo habían dado a Colombia, a Colombia se lo deberían haber respetado, ¿no? O sea, se miró muy mal que se lo hayan quitado así nada más porque así, que se lo hayan dado a la Filipina, fue de muy mal gusto. Aunque haya sido lo correcto, ¿fue mal, aunque haya sido lo correcto lo que debió haber sido hecho? Pues no, yo pienso que se lo hubieran respetado a Colombia. Sí, a Colombia. Porque a la Colombia se lo hubieran respetado. ¿Dónde ya hay latinidad incluso se me ha dado? Es que en realidad, este momento pasará la historia, yo creo que quedamos, o sea, fuimos testigos de una cosa histórica, absolutamente histórica, que no volverá a pasar, espero yo no. Yo lo resumo como una chapuza. Bueno, una chapuza o una broma que no fue. Parecía que simplemente era una gracia que había tenido el presentador a la última hora, ¿no? De decir, pues no eres ganadora, pero no, se confirmó que sí, que cambiaba la corona del país. No sé, es un error incomprensible, enseñaba la tarjeta. Miss Universe 2015 es Filipina. Es la primera cosa, es muy controversial. Es muy controversial, dice. Sí, me siento mal por Miss Colombia. ¿Se siente muy mal por Miss Colombia? Pero yo quiero a Miss Filipina, por supuesto, porque me llamo a Miss Filipina. Pero ella quería que ganara a Miss Filipina porque son de Filipinas. ¿Creen que esto afecta a la pageant como una pageant porque de este error que pasó? ¿Creen que esto afecta un poco al concurso como concurso por el error que se cometió hoy? No, creo que va a tener más audiencia, creo que de lo que pasó hoy. Van a tener más audiencia por lo que pasó. Creo que el animador tenía que haberse quedado callado y no haber dicho absolutamente nada porque en este tipo de error usted tiene que quedar callado. Bueno, fue honesto, perfecto, pero Miss Universe no necesitaba este tipo de error en la noche final y mucho menos con nuevos dueños, con nueva administración, con un certamen que fue sumamente elegante, un certamen que fue correcto. Las correctas semifinalistas, los correctos invitados, o sea, todo iba bien hasta el final. Sin palabras. Todavía no lo puedo digerir. ¿Pero querías que le dejara la corona a Colombia o estuvo bien que hicieran el cambio como tenía que ser? Puesto que Colombia es la reina, obviamente que siempre en los latinos vamos a apoyarnos hasta el final. Colombia. Creo que tenía las mismas reacciones que todo el mundo, fue shock, y porque estaba rotando por Miss Filipinas, entonces hubo mucha excitación después de eso. Bueno, esto Alex es las reacciones de la gente que vivió este momento tan desagradable. Pero la pregunta aquí también que nos hacemos es, ¿a quién afectará esto? ¿Al presentador? ¿A la organización Miss Universo? ¿A la Miss Universo Actual? ¿Demandará Miss Colombia monetariamente por el momento incómodo, psicológico que puede tener que ha salido afectada? Hay que ver qué pasa. ¿Sabes qué? Una cosa interesante son la cantidad de memes que hay ya en estos momentos en el aire. Y han salido memes de todas clases. Entonces, esta es una de las partes que más me gustan a mí, precisamente de las redes sociales, porque son inmediatas. Alex, preséntanos algo de esos memes. Bueno, tú los buscas y yo los pongo. Vamos a buscarlos y se los presentamos aquí. Y más adelante, las reacciones del presentador y también de la Miss Filipinas, que dijo sobre ese momento cuando la llamaron, que no es Colombia, sino eres tú. Eso más adelante. ¡Suscríbete al canal!